Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video Y bueno gente, el videito de hoy se viene fuerte porque vamos a hablar acerca de La Bound Wave y todas las cuentas que hay baneadas en este momento gente Así que si les gusta este tipo de información se pueden suscribir, dejar su like y un comentario Y ahora si vamos a iniciar Y bueno gente, como ustedes ya sabían, bueno al parecer no todos sabían Pero yo ya les había puesto en mi Discord gente un mensaje Hablándoles de que había una actualización, que se había lanzado una actualización Y bueno, la información que teníamos nosotros era que esta actualización pues iba en contra de los exploits Y bueno como resultado pues van quedando todas las cuentas baneadas En caso de la mía solo tiene 3 días de baneo Hay muchas que solamente tienen un día de baneo Otras una semana, otras un año y otras que fueron baneadas permanentemente No se sabe la razón gente, o sea pues obviamente por el uso de exploits Pero no se sabe en que influye el baneo de más o menos días Sin embargo, por lo que se sabe no se salvó nadie O sea ni los exploits del PC ni los exploits de Android Todos y cada uno de ellos fueron afectados Muy pocas son las cuentas de, bueno que no salieron afectadas Supongo que yo salí afectado porque si usé exploits el día de hoy Así que pues F Y las personas que no lo hayan utilizado el día de hoy Aunque bueno no es 100% seguro de eso Pues puede que no hayan salido afectados Pero como ya les menciono Si he leído comentarios de personas que me han dicho que no han jugado en los últimos días E igual les cayó van Así que esto no depende de nada Y bueno muchos estaban enojados conmigo Pero yo les recuerdo gente Que esto no es mi culpa Yo les estuve avisando Y les aviso en el Discord Que ya saben que el Discord lo pueden encontrar en la página de descargas Que siempre les dejo acá está el icono grande en la parte de arriba Donde le pueden dar para unirse Y pues ahí está la invitación Fuera de eso gente recuerden que ustedes están utilizando un cheat que es gratis Que bueno fue, sea como sea Los ha mantenido indetectables al día de hoy Porque muchos me están diciendo que pongo en los videos que es indetectable Pues hombre, no les habían baneado la cuenta hasta el día de hoy Que fue un ataque justo contra los hacks Y bueno esto le puede pasar a todos Les ha pasado a los hacks de counter Les ha pasado a muchos juegos A Warzone Y bueno también ahora nos toca en Roblox Eso sí pues las personas que estaban usando cuentas principales Cuentas main que tenían Roblox Pues F muchachos Ustedes ya saben que es un riesgo correr estos cheats Y ustedes saben que incluso fue un riesgo hasta usar los cheats de paga Porque ustedes ya saben que con el Roba Execute Que estaban vendiendo como el mejor exploit para la época Que fue uno de los mejores exploits También les cayó un baneo Donde banearon a todos Y pues en esta ocasión no es la excepción Hasta los exploits de paga están siendo detectados Así que gente Las recomendaciones simplemente tengan precaución Ustedes ya saben que los exploits no es que hayan dejado de funcionar Están funcionando pero tienen que tener un poco de cuidado Ya que en estos días pues va a estar así Yo recomendaría no utilizarlos hasta una nueva actualización Un nuevo aviso Y pues eso sería todo gente No utilicen sus cuentas principales Y traten de en lo posible no utilizar más scripts por el momento Así que bueno gente Déjenme en los comentarios que les ha parecido este van web Si salieron afectados Y bueno cualquier duda, cualquier pregunta Me lo pueden dejar también ahí en los comentarios Yo me despido y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!